Primer footdraft de FIFA 17 Chavales, si estáis viendo esto es que os habéis sacado el sipote Porque significará que habéis superado los 20.000 likes aos que os pedí esta tarde Así que muchas gracias por el apoyo Y vamos a empezar con el primer draft de todo el año del FIFA 17 Y espero sacar un draft potente Con 100 de química, jugadoras como Messi, Ronaldo Y con una formación como la 4-3-3 ofensivo Vamos allá, primer capitán del año del footdraft de tu prima la calva Messi, Messi, Messi La leyenda, mira, mira, leyenda, ¿sabes lo que te digo? Que te ven por ahí, que voy a coger a Messi Yo no lo dudo, o sea, con ese... Que no, ya sé jugar al draft O sea, ¿en serio me vas a enseñar a jugar al footdraft? A mí, a mí, uno que te saca a... Sánchez, 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 Sánchez No, no de la BVA ni nada, pero yo lo quiero porque esto tiene muy buena pinta Me está gustando Luego quiero un cristiano y lo pongo ahí un link con ese... Sánchez, ¿qué es esto? Bueno, no pasa nada, siempre es normal que salga una tirada de platas y luego te vienen... Pogba 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 5 de skills Míralo, míralo, míralo Química, no sé, me da a mí que no voy a tener mucha Pero bueno, me da igual porque tengo unos jugadorazos de la... ¿Ronaldo? Bueno, musonda este que está chetao, o sea, el Ronaldo barato Tiene 5 de skills, creo Joder, 5 de skills y 5 de pierna mala, madre mía, el musonda... Lateral izquierdo potente Curta igual de la moto de agua para no fallar, pero no le voy a coger porque tremulinas BBVA, BBVA me conviene Encima francés y... Esto me está gustando, Manolo Vamos, Manolo, 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 un Ramos aquí, guapo Oh, Fonte Pillamos a Fonte o... ¿Qué pillamos? Sí, vamos a pillar a Fonte Va, necesito un central de la BBVA Portugués, si puede ser Pepe Y Martínez Aunque Mustafi me convendría porque tendría ahí química y... Y el... No, el Jardel este no Pero bueno, vamos a pillar a Martínez Voy a tirar por la BBVA Liga Santander Que me equivoco Liga Santander Ya me lo habéis dicho en los comentarios Pues ya lo tengo que corregir Mira a Dani Alves Yo no sé, la química... 48, me cago en mi prima Por favor, mejoremos la química porque esto no puede ser Alves, bien, bien, bien Pues portero ¿Qué te parece si de delantero-centro sacamos a Suárez? Bueno, pues parece que no parece Amrabat no, Gómez menos, Drogba Tampoco es que no me conviene ni uno Voy a pillar a Huelvec porque es el que más me tira, el que más me mola Y bueno, Amrabat también Pero bueno, Huelvec Necesito un central de la BBVA guapo ¿Sabes? Un Piqué, un Godín, un Ramos O Carvajal de lateral derecho Me viene genial Sí, 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 sí Me conformo Pero ahora sí me gustaría ese central que te he dicho, ¿vale? FIFA 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 FIFA, tío Bueno, pillo este lateral derecho Y vamos a poner a Carvajal ya Y metemos el lateral derecho este aquí de mientras 76 de química Ya vamos mejorando Y si sacamos un MCO y un delantero de la Santander ¡Oh! Pero qué IF es ese Voy a pillar a Sané, que está chetao Que le den por saco a ese IF Sané está chetaísimo Por lo menos en la demo No sé aquí Espero que sí ¿Eh? Oh, otro IF Pero no me mola ese IF ¡Ojo! 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 ¡Suárez! ¿Casemiro? ¡Casemiro titular! Vale, me gusta Me gusta Casemiro Me viene perfecto, ¿eh? ¿Verdad? ¿O no? Mmm... Bueno, podemos hacer esto ¡Oh! 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 ¡Madre mía, compañero! ¡Sácame a Ronaldo y al... ¡Vamos! Saco a Ronaldo y... Y no Y no sale Ronaldo Pillo a Bellerín Pero yo quiero a Ronaldo o a Suárez Uno de esos dos Por favor, por favor, por favor ¡Vacambú! ¡Turán! 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 ¿No? ¿Pillamos a Turán, no? Sí, sí, sí Casemiro lo quitamos Un puntito de química es un puntito Algo es algo Venga, va Me quedan dos Por favor Ronaldo Quiero a Ronaldo Tenemos a Messi Tenemos a Pogba Pero... ¿Y Ronaldo? ¿Y Ronaldo? ¿Ronaldo? 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 ¿Y... ¡Oh! ¡Aquí! ¡Ronaldo! ¡Ronaldo! ¡No! 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 Pero... Pero... ¡Ojo lo que me ha tocado, eh! Higuaín Sánchez Al de Werder Márez Y un Titi A ver Higuaín No Sánchez Es que no daría química con nadie Sánchez Y al de Werder Aún menos Márez Tampoco Un Titi es el que me queda Sí, un Titi Me viene genial Que no tengo central de la BBVA Un Titi Un Titi Vamos Yo sé que hago aquí dudando en qué coger ¡Madre mía! ¡Madre mía! Un Titi Me viene perfecto Es gilipollas Ni me había dado cuenta Último sobre Bueno, última apertura de draft Ronaldo ¿Te imaginas? No, no No tiene pinta No, tío No ¡Oh, Asensio! A ver, la verdad es que la plantilla no tiene mucha química Pero Tampoco, tampoco 91 está bien y me falta el entrenador Espero que me salga uno de la Santander Un Zidane Un Luis Enrique O El que sea No, tío A ver, este Da lo mismo Este también Este 94 Ah, si es de la Santander Hostia, no me había dado cuenta Vamos a ver Si pongo a Asensio por Pogba Tengo 100 de química Eh Pero a ver Pogba Después de Messi Es el mejor del equipo Así que lo siento, Asensio Tengo que por tener a Pogba Por cojones Tampoco voy tan mal Con 94 de química A ver, chavales Dejamos el vídeo aquí Porque es que si no No me da tiempo A subirlo todo En el mismo día Porque ya sabéis Que yo edito Y hago de todo Así que espero que os haya gustado El vídeo Dejad un like Seguidme en Twitter Para enteraros De cuando subo vídeo Importante ahora Que ahora subiré muchos vídeos Ya que tengo el FIFA 17 Pues le vamos a dar caña Así que ya sabéis Chavales También suscribiros al canal Si no lo estáis Seguidme por Twitter Y nos vemos ¡Puta o cojo! ¡Puta o cojo! ¡Soy un motherfucking fucker! ¡Hijo de puta! O sea, yo ya he abierto ayer Como digo Y como habéis visto Pero A vosotros Aquí es el primer sobre ¡Por favor! ¡Quiero algo potente Para empezar! ¡Puta o cojo!